Le toca con el manubrio, le toca el brazo izquierdo del muchacho, lo tumba al de la bicicleta y el de la moto cae también. Cuando cae, la moto hace trompo y el muchacho se mete abajo del acoplado. Cuando cayó el muchacho, la misma moto lo hizo trompo y lo sacó, lo metió para abajo del acoplado. ¿Y vos cuando venías en el camión ves esa maniobra negligente pero no podés correrte? No, no porque me agarró sorprendido. Yo solamente justo voy mirando por el retrovisor, por la bicicleta. Yo lo había visto cuando los crucé, pero ya eso ya había pasado como 20, 50 metros con él. Y el muchacho venía por el borde, seguramente el de la moto, porque yo lo único que alcanzo a ver es cuando cae el de la moto, porque la moto da vuelta. Y ahí cae el muchacho adentro y ve un desparramo de sangre, agua, no sé lo que es. Estoy, no sé, no me sale nada, no tengo nada porque te encuentras con algo que no ve algo a menudo así. Y menos que te pasen esta magnitud, es una cosa que, no sé. ¿No te dio tiempo a nada, ni a poder pisar el freno, nada? Nada, 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 nada. A nada, porque en el momento que pasó todo eso, fui para adelante, frené y listo. Eso fue todo, fue tan rápido.